¡Oh, oh, oh! ¡Soy Chili Cloth! ¡Oh, oh, oh! ¡Totototot! ¡El día de hoy! Estamos algo tristes por los rayados, pero... Ya lo dijo esta muchacha que se pasa de cachete, dijo... Que rayados somos expertos para... ¡Date la vuelta! Esto no se acaba hasta que se acaba. ¡Falta 90, señora! ¡Falta 90 centímetros! ¡90! ¡90 qué minutos! ¡90 minutos, quise decir! ¡90 minutos para ganar! ¡Eh! ¡No me rindo! ¡Soy Chili Cloth! ¡Oye, el otro! ¿Qué está diciendo el audio? ¡Duerme soñando! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Soy con espíritu navideño! ¡Vamos a levantar las cartitas! ¡Porque ya vi que anda un Santa Claus falso ahí! ¡No! ¡Yo soy! ¡Yo soy el único y auténtico Santa Claus! ¡Nomás que, este... Trae a mi tatito porque aquí hay tres... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi niña! ¿Qué quiere que le traiga, mi niña? ¡Párense! Porque soy Santa Claus. Usted se debe de sentar en mis piernitas, mija. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si me aguantarás! ¡Ay, necesitamos... ¡Ay, sí, cómo no! ¡Ay, mi hija! ¿Qué quiere que le traiga? ¡Oiga! ¡Ajalo! Aquí traigo la cartita, Chili Floth. ¡Muchas gracias, mi hijita! ¡Ahí hay otra niña! ¡Te vamos a pedirle la carta! ¡Ándale! ¡No, yo también quiero! ¡No, no! ¡Es la que se toma, eh! ¡Yo también quiero! ¡Ya la tengo! ¡Me la mandaste por mí! ¡No es cierto! ¡Ya me la mandaste por mí! ¡Aquí viene la niña! ¡Déjalo que se ponga! ¡Pase la niña! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Yo ya estoy grande! ¡Tú sabes de eso! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Quiero que le traigas Chili Floth! ¿Quiere que le traiga un tinte o qué quiere que le traiga? ¡No, Chili Floth! ¡No, Chili Floth! ¡Así es la moda! ¡Ah, perdón! ¡Aquí es Chili Floth! ¡Ok! Chili Floth, quiero que... ¡No, no, un tinte no! ¡Quiero que me traiga para este año mucha salud Chili Floth! ¡Mucho trabajo Chili Floth! ¡Tienes razón! ¡Porque con la salud está todo! ¡Está todo! ¡Salud, salud, salud, salud!